Estamos casi ya casi en la final, faltan dos participantes Entonces, a ver como lo hacemos, porque son dos señoritas también Da igual, ¿verdad? Vale Bueno, pues vamos con la penúltima participante que es Noemi Jurado Vaya club de fans que tienes, ¿eh? Ya, han venido a Drede a animarme Pues eso ya lo tienes casi seguro, ¿eh? Bueno, es la primera vez que vengo, ¿eh? Con pasión, que yo no sé cantar, yo desde la ducha Yo la he visto... Lo digo en serio Yo la he visto cantar y sí que sabe cantar Para que es modesta, como debe ser una buena cantante Modesta Se ha olvidado el tono Se ha olvidado el tono Ay, esos que dicen que se les ha olvidado el tono ¡Qué peligro tienen! Anda, Noemi, que yo sé que cantas muy bien, Mónica, venga Gracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué marrón me habéis metido! ¡Vamos, me amas! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la historia de un sábado De no importa qué mes Y de un hombre sentado al piano De no importa qué viejo café Toma el vaso y le tiemblan las manos Apestando entre humo y sudor Y se agarra su tabla de náufrago Volviendo a su eterna canción La, 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 la Toca un teo, fe, viejo, perdedor Me haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a miel Que el espejo de la pared Le devuelve más joven la piel Se le encienden los ojos y su niñez Viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con baba Que le recuerdan quién fue El más joven maestro al piano Vencido por una mujer Ella siempre temió echar raíces Y que pudieran sus alas cortar En la jaula metida la vida se le iba Y quiso sus fuerzas probar Que nunca desea sumar Pero hay ratos con furia golpea el piano Y hay algunos que me han visto llorar La ra 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 No sé que tu canción me sabe a derrota y a miel. El micrófono huele a cerveza y el calor se podría cortar. Solitarios, oscuros, buscando pareja, contándose un sábado más. Hay un hombre aferrado a un piano, la emoción empapada en alcohol. Y una voz que le dice, pareces cansado, y aún no ha salido ni el sol. Claro, claro. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel Para ser la primera vez Se ha puesto nerviosa Pero tiene una maravillosa voz Que interpretó la canción de Ana Belén Es una canción que viene de Billy Joel Es un tema magnífico, muy difícil de cantar Pero oye, para ser la primera vez En la ducha me sale mejor En la ducha, sola o acompañada Mejor acompañada Es que está mi madre Ah, luego me lo dices Bravo, bonita, muy bien, gracias Bueno